Perdóname No puedo creer Puedo hablar de lo que puedo hacer Recuerdo nuestros besos Hacerlo contigo en el auto Tengo gente que no puedo ver Ay, perdóname Perdóname Por más que quiero olvidarte Más quiero llamarme Ay, perdón Perdóname Por más que quiero Por más que quiero Ay, perdóname Más quiero Me da la piel Sobre una cerrada que entende Un comí y tu tiempo de haber Estén en el puito De repente Puedo estar con la puerta, puede diferente Me nascido donde se va Tengo el cielo debajo de las escaleras Me nascido Me nascido, me nascido Me nascido, me nascido Me nascido debajo de las escaleras Ahí, ahí, yo sigo pensando que te vas a ir, cuando me despegue a mi casa, guarda un pelo por ahí, 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 yo sigo pensando que te vas a ir, cuando me despegue a mi casa, guarda un pelo por ahí, ahí. No me despegue a mi casa, guarda un pelo por ahí, 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 ahí